Bueno, este foro tiene como eje transversal el desarrollo productivo. Así que todas las disertaciones que tenemos, aparte de hablar específicamente sobre su tema, ya sea desarrollo social, emprendedorismo, economías regionales, economías del país, y situación de los mercados locales e internacionales, queremos que tengan una vinculación desde su propia temática a el desarrollo productivo. O sea, desde lo social, si estamos hablando de cómo podemos hacer para sacar de la pobreza a tantos compatriotas o para poder ofrecerles un puesto de trabajo regularizado, entonces, analizar la problemática, pero vincularla a cómo hacer para que se inserten en un esquema de desarrollo de producción, en un esquema laboral. ¿Qué se le puede decir a él? No, claramente es, si uno está observando los indicadores, empieza a haber una mejora relativa en todos los indicadores. La inflación empieza lentamente a descender y empieza a haber ya un impacto sobre el nivel de actividad en algunos sectores específicos, agropecuario, alimentos, en lo que tiene que ver con construcción. Ahora, para que la sensación térmica a la gente le llegue, quizás va a haber que esperar hacia finales del año. Seguramente a finales del año con el impacto de los salarios, los nuevos salarios ya cerrados, la inflación más estabilizada, la mejora en algunas actividades como es la construcción con el tema de empleo, la gente va a empezar a percibir una mejora sustancial. ¿Cuándo la gente se da cuenta que la cosa mejora? Cuando recupera consumo. Y eso seguramente recién la gente lo va a empezar a sentir hacia finales del año. Gracias. 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 Gracias.